Lo último en Noticias Caracol. 1228, mucha atención que España accedió a extraditar al empresario Carlos Matos a Colombia. Catalina Vargas tiene los detalles. Catalina, pues la Audiencia Nacional Española autorizó la extradición del empresario Carlos Matos, quien recordemos se enfrenta a dos procesos en Colombia por soborno a funcionarios judiciales en el país. Recordemos que este pleito, pues que Carlos Matos buscaba salir favorecido en este pleito contra la multinacional Hyundai. Para los magistrados españoles se cumple con todos los requisitos para acceder a esta petición de Colombia. Recordemos que Carlos Matos salió del país en el año 2018 alegando problemas de salud. Finalmente, la Fiscalía está esperando la notificación oficial del gobierno español para agilizar estos trámites de extradición. Es importante resaltar que una vez Carlos Matos pise suelo colombiano, será legalizada su captura y nuevamente será privado de la libertad por estos dos procesos judiciales.